Continuamos con la historia de los jóvenes universitarios en Nicaragua, sus expectativas laborales al concluir sus estudios y sus opciones en medio de la crisis política y económica que aquejan al país. Este es mi tercer año en la carrera de enseñanza de inglés. Creo que fue por el amor al idioma y también por las diferentes oportunidades que te ofrece. Claudio Machado es estudiante de la Universidad Centroamericana UCA. Al igual que miles de universitarios en el país, espera encontrar una oportunidad laboral al finalizar su carrera. El tema del mercado laboral es un tema bastante complejo debido a los retos que conlleva la incorporación del ejército de graduados que salen constantemente de las universidades, como también por el lado opuesto, que es la parte de crear condiciones para que estas personas se incorporen. En promedio, mil estudiantes se egresan de la Universidad Centroamericana cada año, que se suman a miles más de otras universidades. Los recién egresados compiten por puestos en un sector laboral diezmado por tres años consecutivos de recesión económica, que se traduce en la pérdida de más de 200 mil empleos formales. Actualmente, el mercado sigue congestionado, ¿verdad? Sin embargo, a raíz de la pandemia se han abierto otro tipo de oportunidades. Y acá vemos los trabajos remotos. El nivel de informalidad laboral que tenemos en Nicaragua es del 74%, lamentablemente, un nivel de informalidad laboral bastante, bastante alto. El nivel de subempleo anda en alrededor de 46%. La tasa de desempleo abierto en realidad anda en 4.9%. Durante todo este periodo 2020, en el último trimestre de 2021, según estadísticas oficiales, 4.9%. ¿Qué ha sucedido a partir de la pandemia? Es decir, incluso desde 2018, lo que se vino observando, por supuesto, ha sido condiciones adversas para el mercado laboral. Esta noche realizó un sondeo con estudiantes de la Universidad Centroamericana sobre sus expectativas de inserción laboral pese a la crisis económica. Es muy difícil para algunas personas encontrar trabajo, ya que las únicas personas que están encontrando trabajos son las que tienen ya muchos años de experiencia y aún con esa experiencia el salario es a veces el mínimo. Y yo creo que a todos se nos dificulta encontrar un buen lugar para trabajar en estos días en Nicaragua. A veces no es la falta de oportunidad de empleo, sino que a veces muchas personas se desaniman por el salario en sí. El salario suele ser rozando el mínimo o incluso menor que el mínimo. Entonces, personas que pasan 5 o 6 años de su vida estudiando, incluso invirtiendo mucho en sus estudios para llegar a un trabajo donde ejerce su carrera, pero el salario no es satisfactorio, no cumple con sus necesidades y ese es básicamente el mayor problema para mí. En este momento creo que la gente está incluso perdiendo sus trabajos, está recibiendo avisos de que le van a disminuir o recortes de salario. Entonces, creo que ahorita en este momento la demanda está muy abajo. Creo que no hay pues muchos plazos en este momento y también la situación que estamos viendo hace que pues que afecte también eso y también creo que mi carrera, pues lo que estoy estudiando también es difícil también encontrar un puesto. Me siento un poquito intimidado con respecto a las ofertas de empleo en el país, ya que son escasas y las empresas pues piden demasiado, piden experiencia, piden maestría y pues eso es algo que me abruma, la verdad. Ahorita estoy en un empleo informal que nada tiene que ver con mi carrera, pero es algo que sí debería estar pensando ahorita mismo. De nada sirve que tenga un ejército de personas que sean políglotas y un ejército de personas que manejen análisis de datos, cuando no tienes empresas en tu país que puedan darle empleo o brindarle empleo de acuerdo a esa cualificación a tu ejército de estudiantes que acaban de salir de las universidades. La posibilidad de conseguir un empleo también depende de las capacidades del postulante. Desde hace tres años atrás, a nivel empresarial ya se habla de una revolución de las competencias blandas, en donde las empresas van a prestar más atención a las competencias blandas. ¿Qué es lo que sabe hacer y cómo lo sabe hacer el candidato o la candidata? Ante la escasez de empleo, los estudiantes universitarios evalúan dos opciones, promover un emprendimiento o migrar. Emprende también el arriesgarte a un campo, el cual pues todavía uno como novato no conoce, pero a veces pues esos riesgos tienen su fruto, en verdad, para futuro. Siento que sí es difícil como toda cosa, pero no imposible. Por eso, en el caso de mi carrera, por ejemplo, ya que ya sé inglés y eso sería una alternativa rápida, trabajar en un call center, ahorrar dinero y lograr montar ese emprendimiento. Entonces, por eso, miro que han surgido muchísimos emprendimientos y que es difícil montarlos y mantenerlos, pero no creo que sea imposible. A veces esa es la mejor opción. La posibilidad siempre ha estado ahí de que si no ves algún progreso o algún avance dentro de la situación económica del país, poder irme y poder lograr empezar de cero en otro lugar. La opción de irme a estudiar una maestría afuera, pero no estoy tan segura de ir a trabajar a otro país. Siento que sería un poco difícil al principio dejar a mi familia, pero también no lo descarto. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con 5 dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.